Mediodía en la TV No sé qué va a suceder Adentro de la cancha El almuerzo está al caer Los invitados también Se levanta la hinchada Cabeteando al cielo abierto Y encarando para el gol Dos contra uno No se cambio por ninguno Siempre me quedo con vos Dos contra uno Porque así se vive el fútbol Te llevo en el corazón Dos contra uno No se cambio por ninguno Siempre me quedo con vos Dos contra uno Porque así se vive el fútbol Te llevo en el corazón Hola que tal Muy buen mediodía para todos Otra edición De dos contra uno Estamos nuevamente aquí en Las Pintas En este lugar que nos acoge a diario Parece que tenemos a un protagonista Un invitado ¿Cómo le va Ñon? ¿Bien? Todo tranquilo Con detalles nuevos En Las Pintas ya vamos a estar contando En el siguiente bloque Cuando lo hagamos en la mesa Se va a ver de fondo Porque hay nuevas choperas Ah, mirá vos Está de alguna manera Modernizando la barra De aquí de Las Pintas Me parece muy bien Pero hoy el invitado Es un ex jugador de estudiantes Un ex entrenador Néstor Oscar Cravioto Debo admitir Que cuando me puse a estudiar su carrera Me sorprendí Por la cantidad de clubes Que es joven Pasó como entrenador Como entrenador Como jugador Por la cantidad de partidos Que jugó en la selección argentina Es verdad Así que Para el que no sabe tanto Al que es más joven Quizá que no lo vivió tanto Como jugador Va a ser muy rica esta entrevista Es cierto Sin más preámbulos Le damos la bienvenida Para nosotros Oscar ¿Cómo te va? Cravioto ¿Bien? Bien Todo muy bien Oscar Te puedo decir Oscar Te puedo dedicar así Algunos te decían el alemán En aquella época Bueno Otto también Que era el disminutivo del apellido Sí Otto fue por el coco vacío y demás El coco Se le complicaba Y empezó a decir Otto A abreviarlo un poco Sí Bueno Oscar Otra vez aquí por la ciudad En La Plata Te vimos en la Copa Libertadores En la última edición de la Copa Libertadores Allí en The Strongest Se terminó esa experiencia Esperando sereno en familia ¿Cómo anda un poco tu vida? Sí Disfrutando un poco la familia Necesitaba estar un poco acá A pesar de que estoy 10 días 15 días O una escapada de 2 días Es bueno estar acá con familia Hace mucho que estoy afuera Me tocó bueno esto De estar afuera Y bueno Disfrutándolo Esperando que salga algo Medianamente cerca de acá Para quedarme por acá Y si no bueno Haremos otra vez valija Que va a ser Ahora cuando Nosotros por lo general Arrancamos preguntando La actualidad Lo tuyo es un poco particular Porque Bueno sos un técnico Que estaba viviendo acá Y se queda sin trabajo Sos un técnico Que estaba viviendo en otro lado Con una vida bastante solitaria Imagino Y de repente Te ves de vuelta con tu familia Sin otra cosa que hacer ¿Cómo es un día hoy en tu vida? No lindo Me gusta Yo soy muy casero Muy de estar en mi casa Muy de no salir Me cuesta salir a estos lugares Y hacer entrevistas Es verdad Pero bueno Ya habíamos arreglado Me había molestado bastante Pero No digo Bueno Hago todo lo que no hago normalmente O en general Hago parecido Como estoy afuera Claro Me ordeno Limpio Cocino ¿Hacés deporte? En general hago deporte En Chile hice mucho más Sí Bueno también No es para agrandarlo Pero vivía en Viña del Mar Entonces salía Tenía el mar Corría Otro panorama Allá era todo Subida, bajada Subida, bajada Cuatro mil metros Acá tenés un barrio lindo Sí Acá sí Muy cerca de acá Acá sí Acá jugamos al tenis fútbol Nos juntamos No digo de salir a correr Porque no No estoy mucho tiempo acá Pero cada vez que venimos Nos vamos a la quinta Jugamos al tenis fútbol Bastante Esa práctica deportiva Pero después En los lugares que estoy Trato de correr Me tocó la altura Y cuando salí un día Me ahogué a los dos metros A los tres metros Dije no Esto no es para mí Acá no Entonces ahí dejé un poco Ahora Oscar Digo ¿Cómo se vive dentro de la familia? Recién contabas algo Han pasado muchos protagonistas Por aquí Y ya llega un momento Una etapa de la vida Cuando la familia se agranda Los hijos son grandes Empieza como una negociación ¿A dónde vamos? ¿Lo pensás más en grupo? Bueno, en tu caso Por ahí No te quedó otra alternativa ¿A dónde voy? Claro ¿Te fuiste solo? No sé si a Chile Fuiste con tu familia No, no, en general Siempre estuve solo En los primeros años De mis hijas Sí, me acompañan un poco Mi señora Pero se hace difícil Es complicado Es muy complicado Porque los chicos Cambiarlos todos los días De la escuela Y todo eso No Es mejor Hacer el El sacrificio uno Y Que bueno Que los chicos Puedan estar en la escuela Y Normales Con los mismos amigos De siempre Así que bueno El sacrificio lo hago yo Me ha tocado esto De andar Deambulando ¿Sí? Ser medio Gitanos De esto Pero bueno Es lo que me toca a mí Ahora Sí Te entiendo En ese sentido Digamos Vos estás abierto A escuchar sobre todo Me imagino a tu señora Que por ahí Es la que más te puede acompañar O Es el trabajo Digamos Es el trabajo Es lo que Es parte de la vida nuestra Nos permite vivir Claro Nosotros vivimos de esto Trabajamos de esto Así que no Cada vez que Escucho que algún jugador Se metió en algún Un negocio Siempre 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 para Siempre para atrás Porque no No es lo tuyo Claro Algunos sí Yo digo que el 10% Le habrá ido bien El 90% Le habrá ido mal En general Somos muy de confiar Entonces Claro Mejor dedicarnos A lo que sabemos A lo que tratamos de entender Sabiendo de que también Dependemos mucho del jugador Claro Nosotros dependemos del jugador Como antes dependían de nosotros Y esto se entiende mucho más Cuando tenés 50 años No tengas dudas Que dependés del jugador Y es el jugador Lo más importante que hay Seguro Estudiarse como es ¿Sí? En general Me ha ido muy bien Con casi todos los jugadores Siempre está el tema De que cuando no jugás Puede haber Algún resquemor Alguna cosa de esa Después se entiende Sobre el Cuando ya tienen también 40 años Y te los encontrás Por algún lado Pero bueno No, no En general no Después sí Hay gente O hincha O periodista O técnico ¿Sí? Colega Te lo hace notar No es que te lo digan Personalmente Sí Lo dicen Públicamente A nivel Por ejemplo Me ha pasado Que un entrenador Dijo Que traen Técnicos de afuera Para qué Que se yo qué Y después Ese mismo entrenador Que se hacía Nacionalista Pedía Árbitros Extranjeros ¿Sí? ¿En qué país Te pasó eso? Esto en Bolivia Pero esto fue La primera vez En The Strangers La etapa anterior Y pedía Réfere De afuera De afuera Entonces Si vos sos Nacionalista Para una cosa Tenés que ser Nacionalista Para todo Sí Ya vamos a estar Repasando Tu carrera Haciendo el capío Obviamente En los pasos Más importantes Porque si nos podemos Repasar En todo el lugar Donde estuvo No vamos a llegar En una hora No hay manera Pero Repasando tu carrera Y vos haciendo un análisis Después O por lo menos En este momento Porque te puede llegar A tocar Identificarte mucho Con otro equipo Hoy en día Estudiantes es el lugar Donde más Identificado te sentís O quizá independiente Por la época gloriosa Que agarraste No, no Estudiantes Porque yo soy hincha Estudiantes Nací acá A los nueve años Estaba jugando En estudiantes Yo digo En la gente La gente ¿Cómo te lo retribuye? ¿Vos vas a la cancha Estudiantes O vas a la cancha Independiente No voy No voy Primero no voy Segundo Es como me decías Hoy En una parte Vos muchos no sabés de mí Claro Y me pasa Y hay muchos chicos Que no me conocen Mis hijas Que no eran tan grandes Cuando yo Claro que no te ven como jugador Ni hablar de jugador Ni hablar de entrenador Casi Cuando yo fui a entrenador Ellas tenían Diez años Once años No se daban cuenta nada Entonces También sufrieron un poquito eso Yo lo conté Un poco Fue muy duro Todo lo que vivimos Acá en estudiantes A nivel Esos dos años y pico Sí Porque también arrancaste Con una época gloriosa De estudiantes Sí A nivel Yo digo A nivel jugador Fue una cosa Por eso Yo hablo de a nivel jugador A nivel jugador Fue una cosa A nivel entrenador También nos fue muy bien Porque estudiantes De venir siempre Salir Décimo séptimo Décimo octavo Décimo no Salíamos Noveno octavo Séptimo y sexto Con eso conseguimos Estar en el quinto promedio Cuando nosotros nos fuimos Pero cuando llegamos Estábamos Creo que estábamos 12, 13 puntos Anteúltimo Anteúltimo Así que el que teníamos más cerca Era 12, 13 puntos Entonces fue muy duro Muy duro Entonces yo no quiero que Por ejemplo Hoy me preguntan Si querés volver Yo no vuelvo No digo que no No quiero volver a sufrir Todo lo que sufrí Cómo se vive hoy El fútbol Se vive de otra manera Hoy si perdés Ya no servís para nada Sos un desastre Es duro Para el entrenador Es muy duro Es muy duro Para el entrenador Para el jugador también Pero más para el entrenador Porque somos los fusibles Nos sacan a 30 jugadores Sacan siempre a 4 Que son de cuerpo técnico 5 Pero porque es así Y la gente no entiende Que vos también Jugás contra 11 Que te quieren ganar Y que tienen el mismo propósito Y que también trabajan En la semana Para ganarte Y hay 3 de enero Y uno más Que está afuera Que también decide ahora Y que a veces incluye Y entonces Yo digo Siempre me dicen Un proyecto ¿Cuál es tuyo? El mío es ganar Claro Porque si no gano El segundo partido Por más que yo te haya dibujado De colores Que vamos a trabajar Inferiores Que esto Que el otro El segundo partido Me echaron Como el peor Ya soy el malo Ya soy mala persona Porque pasa eso Vas a ser mala persona Mal entrenador Mal todo Si se busca todo lo malo Como cuando ganas Se te busca todo lo bueno Se te busca todo lo bueno ¿Estás con hambre? Sí, algo tenemos que comer Porque ya está esperando La picada de gano Sí, sí Como siempre Y se viene Antes a alas Porque después sigue Sí, y se viene No sé bien Cómo armó el plato El rulo Sí Pero es un bife de chorizo Que tiene una pinta bárbara Bueno Vamos a hacer entonces La primera pausa Vamos a seguir hablando Por supuesto Con Oscar Cravioto Apareció Me parece En el estudiante Que fue campeón De 83 Con Vilar de Comanera Sí, bueno Hubo con Con Sabela Con Sabela Con Sabela Con Ponce Que vamos a preguntar Ruso De eso También del ciclo Del Coco Basile Recién lo nombró Hace un rato Al Coco Independiente El Independiente Campeón de Brindisi Y bueno Toda su carrera Así que a quedarse Ya venimos Y seguimos con Oscar Cravioto Dos contra uno Porque así se vive el fútbol Te llevo en el corazón Cuando compran y alquilan los que entienden Les alquilan y venden los que saben Cuando quieras Cuando quieras entrar Cuando quieras vivir Y quieres activar Agostineli Propiedades Agostineli Propiedades Biogás Venta de gases industriales y medicinales Insumos para la soldadura y elementos de protección personal Máquinas de soldar TIG, MIG, MAG y plasmas Ferretería industrial Y ahora también Jornadas de capacitación teórico prácticas de soldadura TIG, MIG, MAG y plasmas Para concretar su proyecto San Rafael Construye Stock permanente de todos los productos Entrega inmediata en obras Áridos en Big Bang Flota propia de vehículos San Rafael Construye Camino General Belgrano Entre 494 y 495 471-1965 Dos contra uno Porque así se vive el fútbol Te llevo en el corazón Abrimos el segundo bloque Dos contra uno Con Néstor Oscar Carabiotto Como siempre opició Por la Municipalidad de La Plata Y sus espacios recreativos Tanto del Bosque Como del Parque Saavedra Mirá Música 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 Bueno seguimos Con los carcaditos Muy lindas nuevamente Las camisas de Anselmi Así que le mandamos un saludo a la gente de Anselmi Allí en 10, 49 y 50 Habíamos dicho de arrancar Con los inicios de su carrera futbolística Con aquel estudiante del 83 Un plantel espectacular Recién en el corte repasábamos ¿Qué jugadores eran los que le tocó pelear el puesto? Claro Yo le pregunto, así se me viene a la mente Lo primero, José Luis Brown El Tata Y Julián Camino Y él me empezó a nombrar Agüero, Landucci Ahora no sé, se me fueron un par Pero eran un montón Complicada la época para... Sí, aparte de... Para parecer En esa época había empezado a... Me empezaron a poner de lateral Yo no había jugado mucho de lateral Muy poco Y cuando jugué me quedé así, chiquitito No daba el estirón Y competí más con Julián Camino Con Valvárez Con Martínez Con Martínez Guñali Que estaba en esa época El Titi Herrera Ahora, un visionario Que te puso de lateral De alguna manera Te hizo hacer una gran carrera Jugar en... Sí, manera creo que fue Manera, fue Eduardo Creo que fue manera, sí Sí Vos no estabas muy convencido Por lo que estás diciendo Yo jugaba en cualquier lado Con tal de jugar en primera En cualquier lado Aparte que a mí me había costado Toda la carrera Yo... Llegar Lo bueno que tuve Es que siempre No faltaba un entrenamiento No faltaba nunca Constancia Iba, 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 iba A veces esperaba a mi viejo Que no me venía a buscar Porque no podía Y eran las 10 de la noche Y ahí muerto de frío Pero igual iba Entonces Creo que la constancia Me ayudó mucho A valorar, ¿no? Sí Me dieron la oportunidad Y la aproveché Esa es la realidad No es fácil ¿Qué edad tenías Oscar Vos cuando apareces en primera? Eras muy joven 19 tenía Cuando yo aparezco En los entrenamientos No, 18 Íbamos de vez en cuando Nos mandaban ¿Quién era de tu camada? ¿De mi camada? ¿Con quién hacés inferiores vos? Estás de chico en el club Sí, estaba el Cabezón Miño Eran jugadores bárbaros Gustavo Pérez Que está ahora del profe conmigo Walter Bandarenco Claudio Bravo Cucho Perea Marcelo Quistapace Que firmó contrato también Fumos los dos Que firmamos contrato Igual, repasando los nombres El que hizo mejor carrera futbolística Fuiste vos No, es que los demás Casi no jugaron El único Marcelo Quistapace Que estuvo ahí Que después estuvo en Capaceles ¿Sí? De esa camada no La otra camada sí Fue buena La de Giannottei Gustavo Reza Colombo David Costas Creo que habían firmado Como 6 o 7 Y en aquel campeonato del 83 Tenés algunos minutos Tengo partidos Tenés algunos partidos Cuatro partidos creo que jugamos Porque en ese momento Se jugaba Copa Libertadores Era un sueño Para vos Sumarte a un plantel como Ese de la categoría que tenía Y lo que jugaba ese equipo El día que debutamos Debutamos 6 o 7 jugadores En Contra Unión San Vicente En Córdoba En cancha de instituto Y yo debuté De lateral izquierdo Ahí jugó Custodio Méndez Hugo Tevez Que ya eran grandes Custodio no tanto Pero eran los grandes Y me tocó marcar a Bóveda Que era un enano Petizo rápido Desbordaba por derecha Y que bueno Lo tenía que marcar Y la única vez que me desbordó Vino el gol de ellos Nosotros ganamos 4 a 1 ese día En ese nacional del 83 Y te hicieron saber De esa jugada Es que lo que practicamos fue eso Pero viste Yo también No había jugado mucho lateral Y era insentible En un mano a mano Vos podés ganar Vos podés perder Como podés perder Y el centro Bueno vino Origenó el gol Es una anécdota ¿Cierto? De ese debut Pero era complicado Porque tenía jugadores Muy buenos Como te volví a decir Julián Caminos Estaba en la selección Lucho Malvarez Que era impresionante Después lo venden O hay un trueque Que viene el Totti Iglesias Acá Y él se va a San Lorenzo Y allá es una campaña Bárbara en San Lorenzo Y de aquel Bilardo ¿Qué te acordás? El entrenamiento De ahí Bilardo ¿Era tan loco Como fue después? Impresionante Porque creo que estuvo Ese año El primer año Los titulares Ocho meses Entrenando a full Los últimos tres meses No hacían nada Pero una forma de sismo Hacían nada Porque ya sabían todo Y ya estaban peleando El campeonato Y Bilardo los cuidaba Como si fueran joyas Y después realmente Lograron el objetivo Ahora Oscar en esa etapa En ese momento ¿Cuándo vos te sentiste Afianzado Digamos Como jugador de primera Que llega ahí Cuando uno siempre dice Bueno ya está Estoy instalado Te conoce Seguido Como te decía Tenía a Julián Y a Lucho Costó Costó Aparte hubo una época Que yo En el 85 no jugué Que había venido el flaco Zuccarelli No jugué Y me costó Después al otro año Agarrar ritmo Estábamos Cinco partidos Julián Cinco partidos yo Cinco partidos Julián Cinco partidos yo Hasta que agarré yo Y de ahí no paré más No paraste No paré más Pero nunca estuviste Cerca de irte O no sé O albar analizar En ese 85 Estuve por irme Porque quería jugar Había hecho un campeonato Bárbaro en el 84 Que salimos tercero A dos puntos Pero bueno Después me tocó No jugar Y creo que Colón Estaba Colón y Chicago Colón y Chicago Te querían Que me querían Y pero bueno Me quedé Me hicieron quedar Quédate acá Que vas a jugar Una cosa así Y bueno Fue así Después estuve hasta el 91 Jugando así todos los días Te fuiste por la Porta Grande O por lesión O por una suspensión Pero generalmente Ya había ganado el puesto Y llegás a Y llegás a Independiente Que en una etapa anterior O en tus inicios En Estudiantes Era la competencia directa Porque Independiente Y Estudiantes En la década del 80 Tuvieron una Una rivalidad Una rivalidad Bueno de hecho La final Que termina Consagrando Estudiantes Es contra Independiente Con aquel gol de trama Sí Llegás a Independiente Arman un equipo Que también repasamos En el corte Es un equipazo Lleno de nombres Algunos jugadores Que estaban surgiendo Y algunos jugadores Ya estaban consagrados Y estaban en el En el ocaso Quizá de su carrera Como Gareca Y se terminan consagrando Sí Costó Costó Mirá Yo te digo Tres torneos ganás Ganamos Sí El torneo local La supercopa Y la recopa Tres torneos Pero costó Porque yo era lateral derecho Me llevan como marcador central En los cuatro o cinco partidos Me ponen de lateral otra vez Porque el equipo No tenía mucha salida Y vos fíjate que en los cuatro años Que yo estoy ahí Hasta que ganamos el torneo Fui al goleador de Independiente Muchos goles de cabeza Es increíble La estadística marca Que fui al goleador de Independiente En esos cuatro años Entonces Quiere decir que el equipo No estaba bien No funcionaba Claro No estaba bien O sea Hablaba bien capaz que de mí Pero no hablaba bien De lo que era A nivel Si tenés jugadores Como los que tenían De mitad de cancha para adelante Y el goleador eras vos Después llevó eso Después llevó eso Que fue bueno Que Marchetta no empezó a armar A ese equipo Que salió su campeón Y de espejo Acomodó un poco más La clavija Y ahí fuimos Fuimos campeones de todo Simplemente Y de esta De esta final particularmente Mientras se carga ahí En la tablet Si ¿Qué te acordás? Esa que es la Super Cup Porque no lo ganó El 4-0 Huracán Esto es el 4-0 El 4-0 Huracán Los festejos Si para como nosotros Siempre ese torneo Fuimos peleando de atrás El Huracán Hizo una campaña Excelente Espectacular Pero esta final Los marcó Si Porque llegar a una final Como Que se yo Como la que llegó Después estudiantes con Boca Por ejemplo Y ganar 4-0 Si Y tuvimos la leche Que nos tocó Huracán El último partido Claro Definíamos mano a mano Nosotros En cancha independiente En realidad Eran torneos de 2 Todavía de 2 puntos Y nosotros veníamos De ganarle 6-1 A gimnasia acá Que empezamos perdiendo 1-0 Y ganamos 6-1 Y Huracán venía de ganar En Mendoza No Ganó de local Miento Ganó de local Porque en realidad Al que no lo vivió Le contamos a aquel Que no Capaz que es más joven No fue una final Sino que Llegaron a la última fecha Justo el primero Y el segundo Coincidencia Si hubieran empatado No salían campeones No Salía campeón Huracán Porque estaba un punto Arriba de ustedes Claro Nosotros empezamos a ganar El partido en la semana Porque Antes iban las 2 tribunas Las 2 hinchadas Y nosotros ahí A Huracán le dieron Mil entradas Claro Un codito Un chavista Si me acuerdo Ganamos Ganamos Y ganamos 4 a 0 Un partido Una cosa de lo Rambert Gustavo López Zuliaga Zuliaga Un gol de Gareca El último gol de Gareca Dani Garnero Bueno Creo que Dani Garnero Es el primer gol Del tiro libre Si Pero después mete uno Uno Rambert Uno Gustavo López Y el último Gareca Gareca Y Gareca Después de eso Jugamos 6 meses más Y ahí se retira Contra por ejemplo El huracán de Hugo Morales El Hugo Morales Víctor Hugo Delgado Barrios Un equipo bárbaro también Corbalá Tuvieron la mala suerte Que se encontraron con nosotros Nada más Porque era un equipo También muy bueno Que había hecho una campaña excelente Y que venía mal siempre Que siempre subía, bajaba Subía, bajaba Un poco como ahora Y se acomodaron Y ahora tuvo la suerte El huracán De poder lograr esos campeonatos Bueno Y mientras llega la comida Que acá Me soplan Que es un bife de chorizo A la oliva A la oliva Que lo trae como siempre Nuestro productor estrella Martínez Peconia Así es Yo te quería preguntar Porque veníamos hablando De ese independiente De Brindisi Ya hablamos de Bilardo ¿Fuiste sacando un poquito De cada uno de los técnicos Para formarte vos como entrenador? ¿O sacaste mucho de alguno Particularmente que No sé Te identificaste más Te gustaba más? De todo De todo sacás algo De todo aprendés Más con el correr El tiempo Como te decía ¿Otro que te haya marcado? No En general todo Yo me miro Y hoy vas mirando Todo lo que hace Por ejemplo Guardiola O el del Borrullador Vos vas mirando Vos vas mirando En general sacás de todo Y después Lo más importante son Vuelvo decir Los resultados Pero No, no Son los jugadores Sí, eso también Son los jugadores Porque A mí me tocó dirigir Chile Calera Y teníamos que salvarnos El descenso Y era una forma de jugar Y me tocó ir a jugar Strong Y todo el ataque Quedábamos dos defendiendo Con el volante central Y después atacábamos Todo el partido Creábamos 20 situaciones Gol Sí, no es lo mismo Dirigir a Arsenal acá Que a River Depende de eso Y yo digo que Lo más importante son Cómo vos armás Los grupos humanos Lo más importante Y en esa eterna discusión Que siempre se ha dado En el fútbol argentino Entre Menotti y Bilardo O los líricos Y los resultadistas De todo Vos sos la escuela de estudiantes Pero vos ¿Con qué te identificás? De todo De Menotti De Bilardo De Indici De Marcheta Más de lo que me tocaran Claro Que sé lo que pensaban Y cómo Cómo vivía en el fútbol Después a los que no conocí Y por lo que vi Pero en general De todos De todos De todos tenés que sacar Y después le agregás lo tuyo ¿Sí? Y te vuelvo a decir Que las cosas que creo Que son más importantes Son Cómo formás un grupo humano Importantísimo Bueno, quedó la puerta abierta Para hacer una próxima pregunta Que tiene que ver obviamente Con su rol de entrenador Y lo que está pasando un poco ahora Pero vamos a degustar por supuesto El plato De las pintas Carnicería de Jorge Como siempre Con este lomo de chorizo Espectacular El vino de la Benetitia City Valley Y el agua de San Michel Como siempre Hacemos una pausa Ya venimos Dos contra uno Porque así se vive el fútbol Te llevo en el corazón Cuando contran y alquilan los que entienden Les alquilan y venden los que saben Cuando quieras comprar Cuando quieras comprar Y querés activar Agostín en mi Propiedades Agostín en mi Propiedades Biogás Venta de gases industriales Y medicinales Insumos para la soldadura Y elementos de protección personal Máquinas de soldar TIG MIG MAG Y plasmas Ferretería industrial Y ahora también Jornadas de capacitación Teórico prácticas de soldadura Estudio Jurídico Labra Somos especialistas en accidentes de trabajo Reclamos contra la ART Y accidentes de tránsito No dudes en llamarnos Estamos construyendo el nuevo Parque Costero La obra que ya está siendo disfrutada Por los vecinos de la región Se completará por etapas Permitiendo recuperar Más de 3 kilómetros de playa Barrillas Mesas Luminarias Plaza de colectividades Miradores Pérgolas Circuito aeróbico Estacionamiento vehicular Y sanitarios públicos Completarán este nuevo paseo turístico Que disfrutarán Las futuras generaciones Municipalidad Ensenada Gestión Mario Seco Aracet Las futuras Nordes Aracet large n mend many Mis seguintes ir westernes Subbundes No Kings Compute Después verís Vestas 2 contra 1 Porque así se vive el fútbol Te llevo en el corazón Abrimos el tercer bloque con Néstor Oscar Cravioto Como siempre auspiciado por Agostinelli Propiedades En 4, 41 y 42 Como siempre decimos, donde compra y alquila El que entiende Ha quedado poco La verdad impresionante Lo del rulo y la carne de Jorge Ya sabemos que no falla Tampoco dejó nada limitado Ya se viene postre igual Vamos a bajarlo de a poquito Me parece abrir el capítulo De la Selección Argentina Porque Usted se sorprendió por la cantidad de partidos que había jugado en la Selección Y por los títulos que consiguió Carvioto Porque yo no lo relacionaba con el Mundial 94 Que de hecho él no va al Mundial 94 Pero sí está presente en todo el proceso del Coco Basile Sí Copa América Copa América Un Artemio Franqui Una más en Japón creo que gana En Arabia En Arabia y una en Japón Son 5 Copa Kirin Que llamaba la Copa del Rey Fayyat Que ayer justo lo engancho al Coco cuando hacen ese programa con el Bambino Sí, soy 5N Ah, personal Lo que me despido Y justo contaron un poco de la historia esa Cuando fuimos a Arabia De cómo eran los vestuarios Teató de oro Las medallas que son bañadas en oro Que nos dieron Es un personaje Disfrutabas, ¿no? Esa época más allá de los logros, ¿no? De los objetivos Es que aparte ganábamos todo Ganábamos, claro Y casi quedábamos afuera de la eliminatoria Por eso digo de los momentos de los jugadores ¿Vale? De los momentos de los jugadores Desde que arrancamos Porque fueron 30 y pico de partidos invictos Ganar dos Copas Américas ¿Cuánto hace que no se gane una Copa América? Del año 93 Es que de hecho nosotros A la hora de ver el tema de la selección Me parece que lo que más se destaca Es que vos sos parte de la última generación Que ganó algo A nivel selección mayor Porque hoy en día tenés a Messi, Agüero, Di María Un equipo bárbaro Pero todavía no han ganado nada Tendrán la oportunidad ahora, ¿no? Que se viene una Copa América más Pero ustedes son La última generación que se le cambió Sí A veces Yo digo que siempre los momentos son Los que hacen a recordar las cosas Hoy uno capaz que ve estudiante Y dice algunas cosas de estudiante Diciendo algo malo Y con el tiempo Eso malo pasa a ser regular Y eso regular pasa a ser un poquito mejor Tampoco nosotros éramos unos fenómenos Ni éramos tan buenos ni tan malos Digo que con el tiempo Un poco se te olvida De las cosas capaz Un poco negativas A mí me ha tocado jugar bien y jugar mal Sí, he tenido la suerte de jugar en equipo grande Como independiente En estudiante Que hoy se lo valora mucho más ¿Sí? Por todo lo que se ha conseguido Y cómo está hoy Pero En la memoria Siempre después uno destaca con el tiempo Las cosas positivas ¿Sí? Y sí También Es un orgullo haber jugado con los jugadores que jueguen Ni hablar Bueno, uno repasa los nombres Igual como Como Deuda Más allá del Mundial 94 Que me parece que debe ser La gran deuda pendiente De tu carrera Pero, en un momento me dolió Sí Pero también entendí Y lo entendí al Coco En ese momento Que era difícil Te diste cuenta Que no era una mala decisión Que no era mi mejor momento Así era la realidad No era mi mejor Estábamos dos meses del Mundial Claro Y ahí eso Y el tiempo iba a jugar un Mundial Y sí No era mi mejor momento Todo cambió con el repechaje Lo que pasó con Colombia Y vino el repechaje Que aparecieron nombres nuevos Sí, mirá que yo Jugué de esos partidos Porque nosotros jugamos Copa América 93 Un mes encerrado Nos dieron 3 o 4 días libre En Ecuador fue esa Copa Sí, en Ecuador En Ecuador 21 Chile Un mes encerrado otra vez Porque así Jugaba así Un mes encerrado Para jugar eliminatorias Y de esos partidos Jugué contra Perú En cancha de River Que ganamos 2 a 1 El gol de Mencho Medina Bello De Taco Con ese partido Que también lo jugué bastante bien Porque me tocó marcar Éramos los dos laterales Perciano y Vare Y yo Y éramos ir y vuelta Paro y palo Paro y palo El que corría más de los dos Había jugado bien Pero bueno Después hubo eso De que casi quedamos afuera Vino Maradona a jugar esos partidos Se necesitaron dos jugadores nuevos Como Perico y Macari Te iba a preguntar justamente eso Quizá la deuda De alguna manera Es haber jugado tanto En la selección Sí, no haber ido un Mundial No Y no haber compartido Tantos momentos con Maradona Porque Maradona no formó parte Sí, yo estuve con él Pero bueno Pero no formó parte Ni en la Copa América del 91 Ni en la 93 La Copa de Mio Franchi Sí Que jugamos Mar del Plata Que fue ahí el día Que yo jugué en contra ¿Con Alemania? No, contra Dinamarca 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 Ese día jugó Ese día jugó Maradona Jugaba Maradona Batituta Canigia De arriba Mamita Por eso yo después Después miro y digo Los monstruos que jueguen Con estos monstruos Después jugaste con Redondo Simeone Yo sin querer Era Porque a ver Ya en esa época En el 91 Tú ya entrenábamos Más los de acá Que de afuera Porque afuera había dos o tres Ya en el 92 Ya había Ocho y ocho Y después ya En el 93 Ya era 15 de afuera Y tres de adentro Y ya éramos Los menos De los de allá Se va achicando la brecha Y se empezó a abrir El mercado ese internacional Y ya era más fácil salir A mí me agarró Ya a los 35 años No en un momento De que yo podía Darle mucho más A un equipo de afuera Claro ¿Y quién te sorprendió Oscar? Digo Porque muchos Empezaban a hacer su carrera ¿No? Batituta Bueno Redondo Si bien ya era Redondo Pero explota también En ese proceso Estamos hablando Lleviando de Redondo Si no Si El Redondo Fernando era un pibe Aparte Re humilde Venía Hablaba Y te voy a decir Hablarle a este muchacho ¿Cuál? Ramadillo Miércoles Si La velocidad de canige Era impresionante Batit era potente Marcamino de entrenamiento Era impresionante Pasar a Nero Altamirano En los entrenamientos Era bravo Yo le tiraba caño A Nero Altamirano Porque a ver El Nero estaba en River No estaba en Independiente En esa época El Nero estaba en River Estaba en River Dormíamos en la misma habitación Y jugábamos a veces en contra La derecha Y la lateral izquierda Yo no se la podía tirar larga a él Porque él era muy rápido Muy fuerte Entonces yo le cortaba todo Y le tiraba caño Para que le pasara O la pota se iba de vuelta al lateral Y en una me pasó Y en una me pasó y me dijo Me tirás un caño más Y te corto las patas Y me lo miré y digo Nero, soy yo Te corto las patas No sé si el Nero fue al Mundial S No me acuerdo No, creo que el Nero Quedó afuera No, tampoco quedó afuera Al 94 Chamot No con Enrique tampoco Terminó jugando Claro, ahí empezaron a aparecer Todos los europeos Terminó jugando Sí, Chamot Bueno, aprovecho la brecha Sí Y ya vamos a Quiero preguntar por Maradona Obvio Más allá de que no compartió tanto Yo por el coco también Porque quedó ahí La puerta abierta Seguramente tenga Más de una anécdota Con Diego Armando Aprovecho Este momento Este Break Como se dice en la nota Sí Y presentamos Y le damos la bienvenida A la gente de Galia A la sucursal de La Plata Allí en 49 Entre 8 y 9 Que tiene una promo Lanzamiento exclusivo De Galia Con el Peugeot 208 Active 5 puertas 1.5 Sí, ideal para usted Ideal Ah, para mí ideal Ideal En cuotas Sí Sin interés Y en pesos De 2.200 pesos Un regalo Un regalo 2.200 pesos Con la cuota Con la entrega asegurada En la cuota 4 O la cuota 10 Bien Una entrega de 55.000 pesos De entrega Obviamente por lo que es La entrega del vehículo Y a partir de ahí Seguís con las cuotas Muy bueno Valor total 185.000 pesos Obviamente Sin interés Sin interés Imperdible Así que Imperdible Lo de la gente de Galia Que le estamos dando la bienvenida hoy Con esto Ahora si le preguntamos Por Maradona Dijiste Estuviste En la copa que se jugó En Mar del Plata Algún que otro partido más Y algún que otro entrenamiento Debes haber compartido Que te quedó Que te quedó Que recuerdo Que anécdota No se te borra nunca más Entrenamiento Entrenamos Verlo Verlo entrenar Ya era Era hermoso Ha venido a jugar a Brasil Creo que fuimos a jugar a Brasil Con él Jugar la copa Martín Medio Franchi Contra Dinamarca Que era el campeón de Europa Y no Peter Smyke Brian Ladro A mí me tocó marcarlo Era una cosa Un cuete Una bestia también Pero yo sabía que atrás Lo tenía Cachito Gorelli Cachito Gorelli En ese momento Era rápido Como Ladro Ayala En su momento Claro Y por ejemplo En estudiante me tocó Tenerlo a trota De marcador central O de volante Y le daba una mano También O Roche Independiente Entonces yo podía Hacer lo que más me gustaba Con respecto a Maradona No fue en la cancha Sino fue en un estudio De televisión Pasó así Jugamos el clásico Independiente Racing Me dan el premio Chamigo Del mejor jugador Del partido Entonces me dicen Venite El premio Estás antiguo Estás antiguo Buscar eh Viste ahora que el premio Dan No sé Viste En mi votador Bueno Me dicen Quédate Yo no Yo soy de la planta Sí Quédate Bueno Me convencieron Como el señor Me convencieron Y esperando el programa Mauro Marcelo Araujo Y Macayashi Y decía Mauro Bien Estabamos Sí Más lejos todavía Y Macayá Marque No sé qué dice Araujo De Bilardo Yo estoy esperando Y se viene Maradona Al estudio Y se vino ahí Y lo llamó Y le empezó a decir de todo En ese interés Me mete Macayá a mí Dan el partido Me dan el premio Y me voy Ya había vuelto Marcelo Araujo Entonces Estoy saliendo del canal Y se baja Maradona Del auto Y me dice Me enteré que estabas Y me quedé para saludarte Y yo decía Increíble No me mientas Habíamos compartido Claro Algunos de entrenamiento Que se yo Y digo Sí, sí Me enteré que estaba Me quería saludarte ¿Cómo estaba? Saludo a mi señora Se fue Se va a jugar Bueno y como siempre Cerramos el tercer bloque Con la niña Con Agustina Rizzo Y su sección Fuera de foco ¿Le parece? Me parece bárbaro Con la pregunta indiscreta Como siempre decimos ¿O no? Bueno, me hacen la palabra Oscar, ¿cómo estás? Muy bien ¿Todo bien? Muy bien Bueno, sos un tipo Con mucha experiencia En las canchas Tanto desde el punto de vista Futbolístico Como jugador de fútbol Y como entrenador también Así que yo creo que sos Más que experimentado Para hablar conmigo Del tema del cabare En el fútbol Cabare en realidad Para mí Significa puterío El puterío habitual Que existen los vestuarios Que a veces Se suele filtrar Y otras veces no Tenés un rato de vestuarios ¿Cuál fleje? Yo pensé que iba a ser más light Pero no No, pero es un tipo Que creo que me va a poder ayudar Una palabra que puso de moda Diego Fernando Latorre En boca, ¿no? Sí, en boca El fútbol cabare Sí Bueno, en cuanto a tu expertise Dentro del ámbito del fútbol ¿Cuáles crees que son los temas Más calientes Podríamos decir O más frecuentes Que generan este puterío en el fútbol Y que, en fin Lo más importante Afectan el rendimiento del equipo Claro Sí Pasa más por Depende de lo referente que tengas Dentro de un plantel Hoy hablábamos de referentes Como Ruggeri O el último que me tomó Que tocó Que era el estrón Que es Pablo Escobar Que te solucionan Todos los problemas Que hay adentro de un vestuario Todo ese puterío que decís Sí ¿Sí? Te lo solucionan ellos El celo del jugador Que juega El que no juega El celo El ego El que ponés y no ponés Si depende Si a uno lo tratás bien Al otro Si a uno le decís Hola, buen día Al otro le decís Hola ¿Son tan así los hombres? Sí ¿Y el tema de mujeres en el medio Influye a veces? Influye Y las polleras Es lo que se filtra Me ha tocado Me ha tocado Tener problemas Dentro de un plantel Por la señora De un jugador Claro Porque Se habló mucho por estas horas El tema de River Por ejemplo Por ahí cuando La mujer El futbolita Se involucra Se empiezan a procurar Y empiezan a opinar Y empiezan a decir Traen problemas Traen problemas Me pasó Me pasó Y no hace mucho O sea pasando en limpio Tema de mujeres Tema de trato Tema de polleras Es Digamos Tiene el Ranking Sí pero menos Yo creo que Pasa más por un tema De celos Un tema de celos Y de dos Entre jugadores Sí jugás Si no jugás Si depende Cómo lo tratás Cómo no lo tratás Sí Al que cuidás más El que sabe Que juega siempre Y capaz que está Siempre con alguna nana Y vaya a ese trotecito Se fijan en todo Se fijan en todo Bueno En nosotros nos pasó Te cuentan la costilla Claro En el tema de sueldos Que no pagaban Entonces También El tema económico Eso trae Una votación Si yo voto blanco Y si votás negro Ah vos votaste negro Entonces ya sos malo Sos bueno Entonces todo eso Trae problemas Depende De los referentes Que tenés Si tenés referentes Positivos y buenos Y que suman Y que juegan Y que son gente importante Van a tirar el equipo Para adelante Y todos esos problemas Yo ni me entero No me entero Y también es bueno Tener al ayudante De campo Y al preparador físico Involucrados En el tema Exactamente Yo generalmente He aprendido Que no me tengo Que meter en esos problemas Trato de estar alejado De todo eso Y cuando hay un problema Mayor Tiene que Ser drástico Ser drástico Y yo Ese jugador Ya tiene que salir Bien O sea que las mujeres Y los jugadores Tienen voz y voto Dentro del estuario Yo eso no lo sabía Estuvo bastante jugosa La respuesta Y estuvo bastante picante La pregunta Interesante Es que es así Es así Si no lo decís A ver A veces no lo expresás Yo ya que tengo una edad Que ya lo puedo expresar Y ya tengo Un poco curtido De todos estos temas Pero ha pasado Sí, ha pasado Aparte que tenés Las dos perspectivas ¿No? Estuviste Como jugador Claro Y como entrenador Sí O sea que Y entre los jugadores Vos te sentiste más Involucrado Siempre hablando Desde tu experiencia Te sentiste más involucrado En estos líos En este punterío Dentro de las canchas De fútbol Entre los jugadores O como entrenador Con los jugadores Como entrenador Como entrenador Como entrenador Sí, me ha tocado Eso quiere decir Que ahora Hay más que antes Claro No, antes también Había un compañero Que la mujer Bueno, él era muy celoso De la mujer ¿Sí? Y entonces Dormía intranquilo En la concentración Claro Entonces me junté Con los compañeros Y le digo Vamos a decirle Que lo dejen ir a dormir A la casa ¿Sí? Y fue así Para que rinda Si nosotros necesitábamos Que ese jugador rindiera Porque jugaba bien Aparte Y hablamos con el entrenador Y dice Si ustedes están de acuerdo No hay ningún problema Ningún problema Pero por eso te digo Tenía que tener Ya nos va a estar contando Ahora cuando vayamos A la casa Nos va a estar contando Quién era ese Somos gente normal Somos personas Que también Vamos al baño Nos peinamos Se nos cae el pelo Nos duele la cintura También como ahora Somos gente normal Y que cuando compartís En un grupo Mucho tiempo Mucho tiempo Y que hay 11 Y nada más Que juegan Se crean Todas estas cosas Que pasan Y que van a seguir pasando Y que van a seguir sucediendo Y que hay muchas Que no se saben Y que cada vez peor Porque los medios Están cada vez más metidos ¿No? Y las dudas Sí Son muy importantes Muy importantes Bueno ¿Cómo es tu idea Para pasar la pausa? Sí Rápidamente A la pausa Antes de que explote Nuestro productor Sí, sacame esta Ya venimos Dos contra uno Porque así se vive el fútbol Te llevo en el corazón Cuando contran y alquilan Los que entienden Les alquilan y venden Los que saben Cuando quieras entrar Cuando quieras entrar Y quieres activar Agostineli Propiedades Agostineli Propiedades Para concretar su proyecto San Rafael Construye Stock permanente De todos los productos Entrega inmediata En obras Áridos en Big Bang Flota propia De vehículos San Rafael Construye Camino General Belgrano Entre 494 y 495 471-1965 471-1965 Estamos construyendo El nuevo parque costero La obra Que ya está siendo disfrutada Por los vecinos de la región Se completará Se completará por etapas Se completará por etapas Permitiendo recuperar Más de 3 kilómetros De playa Barrillas Mesas Luminarias Plaza de colectividades Miradores Pérgolas Circuito aeróbico Estacionamiento vehicular Y sanitarios públicos Completarán este nuevo paseo turístico Que disfrutarán Las futuras generaciones Municipalidad Ensenada Gestión Mario Seco Estudio Jurídico Labra Somos especialistas En accidentes de trabajo Reclamos contra la ART Y accidentes de tránsito No dudes en llamarnos Abrimos el cuarto y último bloque Van Néstor Oscar Cravioto Sí Y nos metemos un poquito En sus viajes En su historia Como trotamundos del fútbol Porque estuvo en Ecuador Porque estuvo en Chile Porque estuvo en Bolivia Me parece que Estuvo en Guatemala Que para mí me llevó mucho la atención No sé cómo Es una parte importante de tu carrera Si uno evalúa Desde tu sinicio como jugador Hasta hoy en día Te pasaste mucho tiempo Fuera del país Solo encima Y conocí Muchos lugares del mundo Y no conocí nada Porque teníamos muy poco tiempo Cuando viajábamos con la selección Habré ido cuatro veces a Japón Arabia Qué sé yo Tantos lugares Que después no terminé conociendo nada Y un lugar del mundo para vivir Digo Oscar Después de la Argentina ¿No? Puede ser Chile Ahí en la calera Cerca de Chile Es hermoso Sacale los terremotos Después Es hermoso Que me tocó vivirlo En un piso 11 Entonces Lo sufrí bastante Pero fui de vuelta Volviste ahí Claro Piso 19 Más alto todavía Si caemos Caemos bien Es un medio masoquista Pero bueno Ya la gente alquila Todo por abajo Compra todo por abajo No compra por arriba En general Claro Lo tengo que leí Que escuchaba algo De Los Ángeles también Que no podés construir Más de dos pisos Porque Hay problemas con los sismos Es una zona de sismo De movimiento Pero bueno Conocí Todo el mundo Y conocí muy poco De lo que es la cultura Y todo lo demás Porque el tiempo que tenemos También es poco No tenés tiempo Nosotros arrancamos el 5 de enero Y no paramos Era domingo, miércoles Domingo, miércoles No jugábamos Todos los días viajábamos Los viajes que hacíamos En Copa Libertador Era Que yo A Ecuador Y a Que me tocó A Morelia Tardábamos un día y medio Así que La pasábamos arriba Al avión Entonces No llegás a conocer nada Y cuando llegás Tenés que descansar Al otro día Terminado el partido Te tenés que ir Así que no conocés Conocés los hoteles Aparte el ritmo El ritmo de un plan del de fútbol Más allá de que vos no seas jugador Hoy en día Vos hacés La misma vida Que el futbolista Y hasta comemos Como ellos Y que no tendríamos Que comer como ellos Bueno, pero te viene bien Para mantener la figura Te viene bien Al revés A cuánto Ellos tienen que comer bien Claro, tienen que comer mucho Y ellos queman Yo no quemo Claro, vos no quemás Almacenas todo Ahora digo Sí, le iba a preguntar Porque él algo contó De la playa Sí Y de la calera ¿Cuánto estabas De la playa donde vivías? No, bueno Nosotros vivíamos en Viña Porque estábamos A 40 kilómetros Claro Y era el mejor lugar Y era el mejor lugar Para vivir en ese momento Sí, estábamos ahí Y ese Y ese Como decía Como decía Abuel ¿Ese es tu lugar De todo lo que te tocó conocer? O de si nace En Ecuador Vi lugares Yo me pasé bien En todos lados Me pasé bien En todos lados Me acostumbro A todos lados Yo creo que podría vivir En Arabia Que es un lugar que Es que si no No podrías haber llevado a salir Porque soy casero Porque soy de mi casa Sí Entonces no necesito Capaz que en dos shopping Die en el supermercado Claro Soy bastante normal en eso Pero sí, me gusta Por ejemplo, solía correr Y tenía al lado del mar Y es otra cosa Es otra cosa En cambio En la altura de la paz No podía ir No podía secar a ningún lado Y has vuelto por estas horas Por estos días al country Te pegaste una vuelta Por si tuviera No apareciste más Pero has visto el progreso A la distancia Sí He ido a escondida No sé por qué ¿Y a la cancha? Pero bueno, no Tampoco Pero lo seguís Juego a estudiantes Sí Sigo, sigo Tampoco soy Esferbolizado Y me pongo a llorar Porque perdió a estudiantes No Sí, me duele Cuando perdió a estudiantes Más por lo que sufren mis hijas Que mis hijas sí son fanáticas Es cierto esa anécdota De cuando Independiente Salió campeón Y el estudiante descendía ¿Vos jugaste Con la camiseta de estudiantes Abajo La camiseta de Independiente O algo así? No, fue En medio de una leyenda Sí No, que salimos campeón Con Independiente Y yo me acordé de Estudiantes Ahí, algo así fue Que dije Bueno, se lo digo A la gente de Estudiantes Que está pasando un momento malo Una cosa de esas Me vinieron a buscar de Estudiantes En eso No, me decían Que me venían a buscar de Estudiantes Y yo no tengo problema Voy a jugar en Nacional B Y no tengo problema Mirá vos Y eso fue Eso fue Y volviste Volví al otro año Al otro año Y ahí conociste a Verón Que soy el presidente de Estudiantes A Sebastián lo conocí De chiquito De chiquito Ya como jugador profesional En esa época Claro, pero después lo conocí De jugador ahí Ya era un gran jugador Pero bueno Lo que creció después Fue impresionante Sí, agarrás un plantel espectacular También ahí Sí Recién ascendido Recién ascendido Ya no estaba Capia por ejemplo Andábamos mal Porque se tuvo que ir Russo y Manera Claro Se tuvieron que ir Los primeros ocho partidos No eran partidos mal Pero termina saliendo tercero Cuarto con el profe Córdoba Hicimos una campaña barra Sí Sí Nos pusimos bien como grupo Que era una de las misiones Que teníamos que lograr No estábamos bien como grupo Y hablando, hablando Yo me la pasaba de pieza en pieza No jugaba Claro, pues hacía sociales Y tenía que hacer eso Era un poco Para parte de lo que me llevaron Y después, bueno, sí Con eso pude también jugar Y agarrar ritmo Que era lo que me faltaba Porque los últimos cinco meses Independiente jugué muy poco Entonces me faltaba un poco de ritmo Después agarré el ritmo Pero lo más importante Era el armado del grupo Y cuando armamos el grupo Se fue Sebastián y Caldera Y salimos terceros Creo que fue Claro Que explota Palermo Sí Claro Exactamente Ahora ya Y por último, ¿no? Sí A este estudiante Con Verón a la cabeza Hoy en otra función ¿Cómo lo ves? Es otra cosa Nosotros nos tocó Venir estudiante Como te comentaba En el año 2000 Y estaba el pasto alto Las canchas no existían Teníamos que ir a entrenar A un lugar desde atrás Que teníamos que correr Un árbol para tirar un córmer Lo digo en forma metafórica Pero es verdad Era real Era real Era real Los chicos de inferiores Tenían que entrenar Entre los árboles Así estaba estudiante En ese momento El country Con el tema De que para ir a un baño Tenías que caminar 100 metros Cuando vos tenías que concentrar Te morías de frío Ha cambiado muchísimo Ha crecido muchísimo Nos sentimos parte De ese crecimiento Porque siempre alguien Tiene que empezar a poner El primer ladrillo Y nos tocó Creo que ponerlo nosotros Después vinieron Otros entrenadores Que también le dieron Más solvencia Como Milardo Ni hablar Mismo Malvernada Después vino Merlo Y empezaron a crecer También con los entrenadores Bueno, vino Alejandro Se coronó campeón En Cholo Simeone ¿Te imaginabas a Sabela En ese rol De entrenador de selección? Era difícil Tomar esa decisión Porque Alejandro Había sido siempre Ayudante de campo Sí, lo que tenía de bueno Que Alejandro Iba a tener El tema de si perdían Dos o tres partidos Lo iban a poder bancar Claro Pero la realidad Que demostró Ser un gran entrenador Lo tenía guardado Tenía guardado Le faltaba Le faltaba eso nomás Quería hacerse Poca mala sangre En definitiva Sufrió más Pasarela Porque siempre fue Ayudante de pasarela Y después dijo Bueno, ahora tengo fuerza Necesaria Como para poder luchar En esto Y le fue muy bien Realmente muy bien Bueno Vamos al sapo Como siempre Opiciado por la gente Del rayo Allí en 7 y 69 Plan canje de bicicleta La mejor bicicleta de la ciudad Llevas la vieja Te llevas la nueva Todo en el rayo Bueno, ahora sí Estamos con el sapo Sí Participá por un fin de semana Para dos personas En un hotel y spa Vira son Vira son De mar de las pampas Como siempre El sapo Gentileza de juegos Dacal 529-78 Arranca Spinoza Arranco yo como siempre Después va Oscar Está medio torcido Venimos por acá Me voy a centrar Si usted quiere Me ponga derecho Yo defiendo Defiendo los intereses Uy, qué bien que está Uff Ya me querés bufar A ver No, no Quiero pasarte arrosando Parece que iba a ser sapo ¿Verdad? Nada Nada Bueno, te lo dejé fácil Oscar Si buscás algo Augusto defiende después Naranja Esa vía linda Y naranja Naranja ¿Viste? A ver ¿Tiene el reguelo usted? Y sí Y sí A ver Es como vino ¿Viste? Listo, ya está Igualmente no te vas Con las manos vacías No, no vacías Eso está bueno Porque como siempre La gente de Lamberti Joyas De plata y oro Para vos Atrás grabado Oscar Craviotto Dos contra uno Para que tengas El recuerdo del paso Por el programa De la gente de Agostinelli La Benoteca City Bell De la gente del Level One Que ya trajo La nueva temporada de Remeras Allí en Montevideo Y 15 En Berizo Te pedí un talle L Me imagino que te va a quedar bien Nos vas a tener que cambiar Y de Belezo Que te queda cerca De Nano Que también te queda cerca Y de Las Pintas Que es acá Un voucher Para que vengas a comer Cuando quieras Puedes traer a tu señora Puedes traer a tus hijas Puedes sacar Así que tenés una cena También acá en Las Pintas Y bueno Obviamente te agradecemos Por haber venido Gracias a ustedes Muchas gracias Oscar Gracias Gracias a ustedes Nos vamos Chau chau Dos contra uno No te cambio Por ninguno Siempre me quedo Como Dos contra uno Porque así se vive El fútbol Te llevo en el corazón Dos contra uno No te Amongstans No te cambio me quedo Yo no te cambio me quedo